Un matrimonio y la novia de sus dos hijos que también viajaban en el coche que tuvo el siniestro y que han resultado heridos. Uno de ellos se encuentra en estado crítico. Este accidente también provocó otras cinco personas heridas. Un accidente en el que colisionaron tres vehículos, uno de ellos el de las tres personas fallecidas. En nuestra localidad se han decretado dos días de luto y por ello las banderas ondean a media asta y lucen crespón negro. Esta mañana se vivía un minuto de silencio, se guardaba un minuto de silencio en las puertas del ayuntamiento en recuerdo de las víctimas de este trágico accidente. Hola, muy buenas noches. Nuestra localidad quedó ayer consternada tras el terrible accidente ocurrido por la mañana la nacional cuarta en el que se vieron implicados tres vehículos y que se saldó con tres personas fallecidas, todas de nuestra localidad y siete heridos. El alcalde de los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, decretó dos días de luto oficial y esta mañana a las doce se guardaba un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de este trágico accidente. Un accidente que deja a tres familias de nuestra localidad sesgadas y consternada a toda la población palaciega. Los Palacios y Villafranca está de luto después de que tres vecinos de una misma familia, un matrimonio y la novia de su hijo, fallecieran al poco de salir de la nacional cuarta en dirección a Sevilla ayer domingo. En el siniestro en el que se vieron implicados tres coches, resultaron heridas otras siete personas, entre ellas los dos hijos del matrimonio fallecido. Uno de ellos se encuentra en estado crítico en el hospital Virgen del Rocío. El siniestro se produjo a las 10 y 10 de la mañana a la altura del kilómetro 565,7 de esta carretera, frente al canal de los presos. Según la información facilitada por la policía local, que fue la primera en llegar al lugar de los hechos y atender a los heridos, y según testigos oculares, el accidente se originó cuando uno de los coches, marca Toyota Corolla, que viajaba en dirección a Cádiz, procedente de Toledo, invadió el carril contrario y tuvo un golpe frontolateral con otro vehículo que circulaba en sentido contrario, un Ford Fusion en el que viajaban tres vecinos de Mairena del Alcor, de entre 70 y 75 años, que fue despedido de la carretera tras el impacto, quedando volcado y cuyos ocupantes tuvieron que ser escarcelados para salir del mismo. Esto provocó que el Toyota chocara de frente con el tercer vehículo, el Peugeot 306, en el que viajaban las víctimas mortales, todas ellas de los Palacios y Villafranca. Eran un matrimonio y la novia de uno de sus dos hijos. El conductor del vehículo era Juan Algaba Lorente, varón de 50 años, natural de la pedanía palaciega del Trobal, y además conductor profesional, ya que trabajó en la empresa de autobuses Los Amarillos y era camionero. En la colisión también falleció su esposa, Julia Tejada Baena, de 47 años, que viajaba de copiloto, y su nuera, Rocío Fernández Araal, de solo 20 años. Tal y como precisaron fuentes del Servicio de Emergencia de los Palacios, en el Peugeot 306 viajaban los dos hijos del matrimonio, que resultaron heridos de gravedad. Mientras, en el vehículo que invadió el carril contrario, un Toyota Corolla viajaba un hombre de mediana edad, natural de Toledo y una menor de 13 años. A la policía local se sumaron efectivos de la Guardia Civil y bomberos, y un helicóptero del 061, así como los servicios de urgencias de Los Palacios. Las tareas de rescate fueron complejas, ya que en dos de los tres turismos tuvieron que ser rescatados sus ocupantes por parte de los bomberos, debido al estado en el que quedaron los coches. El alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, que se desplazó ayer hasta el tanatorio para acompañar a los familiares, decretó dos días de luto oficial en la localidad, que se prolongan desde las 2 del mediodía de ayer domingo hasta las 14 horas de mañana martes. En este tiempo, las banderas del Ayuntamiento ondearan a media asta y con crespón negro. Juan Manuel Valle ha recordado la antigua reivindicación de nuestro municipio para que se lleve a cabo el desdoble de la carretera nacional cuarta entre Dos Hermanas y Los Palacios, que podría haber evitado un accidente de este tipo. El desdoble ha afirmado el alcalde es una demanda del Ayuntamiento ante las administraciones públicas para garantizar una circulación segura, fluida y adecuada en una vía de tráfico muy intenso y que utilizan a diario cientos de vecinos. Por otra parte, destacar que esta misma mañana a las 12, en la Plaza de Andalucía, ante las puertas del consistorio, se guardaba un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de este trágico accidente. Han asistido, entre otros, el alcalde Juan Manuel Valle y varios miembros de la Corporación Municipal en representación de todos los partidos políticos. Tras el minuto de silencio, el alcalde Palacio Juan Manuel Valle atendía a los medios de comunicación. Se aprobó definitivamente ya el trazado último por parte del Ministerio de Fomento y también el Ministerio de Medio Ambiente había agilizado los trámites o los estudios medioambientales para que se acelerase el procedimiento. El Gobierno de la Nación había anunciado hace ya varios años que las obras del desdoble comenzarían en 2009 y este año, el 30 de mayo, nos hemos encontrado con que no solo no comienzan, sino que además se han paralizado por parte del Gobierno. Bueno, entendemos que deberían de prestarse más atención a invertir en infraestructuras para evitar que se produzcan circunstancias como las que estamos padeciendo en estos momentos los vecinos de los palacios. Imagino que la crisis o el parálisis en la inversión por parte del Gobierno ha frenado en seco, pero hay cuestiones donde se puede ahorrar y otras donde hay que mirar de manera muy especial porque está en juego la seguridad de los vecinos y vecinas, ya no solo de los palacios, sino de los cientos de miles de personas que en una operación como es esta, operación salida, pues van buscando las costas de Cádiz y hay que garantizar que las vías sean seguras. Al parecer, pues el vehículo que venía desde Toledo, que es el que ha colisionado directamente contra el vehículo de nuestros vecinos, parece ser que hubo un roce con otro vehículo y eso fue el detonante de la pérdida de control. De todas maneras, no tengo información oficial que sea el definitivo, pero sí apuntan por ahí algunos primeros informes. El matrimonio proviene de una de las pedanías de los palacios, del Trobal, y llevan ya varios años viviendo aquí en el núcleo urbano principal y eran muy buenas personas, al igual que también la chica de 20 años, que era una familia de aquí del núcleo urbano. Y ayer, pues, pudimos compartir con ambas familias en el sanatorio, en San Jerónimo y en Sevilla, momentos muy difíciles porque no es un trago dulce, no, es muy amargo y en estos momentos, pues, hay que sobrellevarlo y sobre todo a las familias, que yo pienso que en un momento se les derrumban los sueños, las ilusiones, los planes que se hacen de futuro y no basta con ser prudente en la carretera, sino que además hay que tener mucho cuidado con lo que le viene a uno de frente y en estos momentos, pues, también hacemos un llamamiento a que se ponga especial precaución a las carreteras en un momento con cientos de miles de desplazamientos. Los sepelios de las personas fallecidas han tenido lugar esta tarde en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. A través de un comunicado, las familias de los fallecidos han pedido a los medios de comunicación que no grabaran y que respetaran la intimidad y el dolor que viven en estos momentos. Este mediodía, en torno a la una, el teniente Gavira, de la Guardia Civil de Tráfico de Utrera, el cuerpo encargado de esclarecer los motivos del accidente, ha comparecido en rueda de prensa en el mismo punto kilométrico de la Nacional Cuarta, donde ayer ocurrieron los hechos para ofrecer a los medios de comunicación los datos que se manejan hasta el momento. El accidente se produjo en torno a las 10 y cuarto de la mañana de ayer, lo que tuvo lugar en el principio un vehículo que circulaba en el sentido de Cádiz invadió la izquierda, colisionando primero de forma frontolateral con un forn y esto seguido un golpe frontal con un peullo que fue donde resultaron las tres personas fallecidas, además de los heridos graves que ya conoce. ¿Y la persona que cuando murió? ¿Se quedó dormida? No, no tenemos todavía ninguna causa, lo único que tenemos son los resultados en cuanto a víctimas y daños producidos, las diligencias han sido entregadas ya en el juzgado de instrucción competente y a la vuelta de unos días el equipo de atestados seguirá elaborando el informe técnico del que esperamos resultarán las causas del accidente, pero a día de hoy no podemos afirmar ninguna causa concreta.